Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Cambia tu interior, transmuta tu interior, eso va a provocar un cambio en tu realidad externa. Las personas esperamos que todo se transforme, que todo cambia a nuestro alrededor, que todo sea óptimo para sentirnos bien. Y hay que empezar a trabajar o a darse cuenta que es al revés el proceso que hay que hacer. Hay que conectar con el amor dentro de uno mismo para traer el amor adecuado en el afuera. Hay que conectar con la abundancia interna, con sentirse abundante, con sentirse próspero, con sentirse agradecido, para atraer eso mismo en el exterior. Si no, nos sentimos pobres, nos sentimos no merecedores de que nos pasen cosas buenas y sin embargo decimos, yo quiero que me pase algo bueno. Que venga una persona que me ame, que se abran todas las puertas del amor, de la prosperidad, del dinero en mi vida, pero resulta que interiormente yo no me lo creo, yo no lo siento así, me siento con carencia. Entonces, la palabra correcta es transmutar, no es cambiar, es transmutar, es elevar el nivel de vibración interna. Es elevar la vibración de los pensamientos que yo alimento con mi energía mental. ¿Qué pensamientos tengo en la mente? ¿Pensamientos de carencia, de enojo, de coraje, de rechazo? ¿O tengo pensamientos que se conectan al agradecimiento, al amor, a la empatía, a la aceptación, a estar en paz con las cosas como son? ¿Pensamientos de carencia, de enojo, a la abundancia? Si yo detecto que en mi mente hay mucha energía y mucho pensamiento de baja vibración, tengo que empezar de a poquito a transmutar esa energía que pongo en esos pensamientos en una energía que pongo en otro tipo de pensamientos más elevado. Entonces, puedo hacer afirmaciones positivas, puedo repetirme mantras, puedo hacer visualizaciones, puedo hacer meditaciones, puedo sembrar mi mente de la semilla, digamos, del pensamiento positivo. Entonces, se va reprogramando la mente de una manera más amable, más amorosa. Por supuesto que esto, yo no digo que sea una cosa fácil o una cosa inmediata, pero ¿cuántos años hemos grabado en la mente cosas feas que nos han dicho? Cosas feas o de muy baja vibración que nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos que le hemos soltado al mundo, que le hemos soltado a otros seres humanos. ¿Cuántas emociones tóxicas hemos experimentado y han quedado grabadas? ¿Cuántas programaciones hemos recibido de nuestros ancestros? Los ancestros que nos condicionan, porque la gran mayoría de lo que hacemos viene de nuestro subconsciente, no viene de nuestra conciencia. La gente cuando dice, yo hago esto por tal motivo. En realidad, ni siquiera la gente sabe, es reactiva, es emocional, en automático hace la gente las cosas y después se busca explicar a sí misma por qué hizo lo que hizo y da con una respuesta equivocada. Tus limitaciones internas, tus traumas, tus programaciones, buenas, malas, de mayor vibración, de menor vibración, son las que propician que vos atraigas una determinada realidad y no otra. Que vos tengas conductas o hagas cosas en el mundo que ni siquiera vos entendés por qué las haces, pero sabés que no te hacen bien. Entonces, todo esto implica reprogramar la mente, transmutar, vibrar en otro nivel y requiere todo un proceso, todo un trabajo interno. Esto no acontece porque sí, porque uno vio un video y ya está. Es un proceso. La gente a veces dice, yo quiero encontrar un ritual para hacer esto. Es que un ritual va a ayudar, el camino de la magia va a ayudar, pero acá se debe hacer todo un trabajo interior también, para conectar en este nivel que explico yo. Entonces, espero que esto pueda ser de utilidad para la gente que está buscando un cambio positivo en su vida. Espero que les dé luz este video. Gracias.